¿Qué es el reto del sistema predictivo de carreteras para gestión por indicadores? El reto del sistema predictivo de carreteras para gestión por indicadores surge como un cambio de modelo de negocio. Los nuevos contratos de la administración, tanto en concesiones como en conservación, incluyen precisamente la gestión por niveles de servicio. Y esto como consecuencia básicamente de dos objetivos. Uno, mejorar la seguridad del usuario y por otro lado también aumentar la vida de la infraestructura. El reto básicamente es diseñar un modelo de bajo coste para la medida diaria o semanal de estos indicadores. Y básicamente el objetivo fundamental que tiene para SACIR es cumplir, garantizar los niveles de servicio que te están imponiendo o exigiendo los pliegos. Y por otro lado consideramos que es una ventaja competitiva lógicamente, precisamente porque podemos en el tema de concesiones, podemos aumentar la vida útil de los firmes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!